Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está dilumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está dilumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánimes del fuego de oración Estaban todos unánimes en el fuego de oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor Yo siento que Cristo está llenándome de poder Yo siento que Cristo está llenándome de poder Yo siento que Cristo está llenándome de poder Yo siento que Cristo está José Real Pérez Piano Tú eres digno de gloria, de honra y de alabanza Te cantamos a ti, Jesús Yo siento que Cristo está llenándome de poder